¿Se imagina que clonen la placa de su automóvil y en lugar de darle una solución busquen un beneficio económico? Dicha situación es la que aqueja a la poblana Carla Polo, quien es víctima de la usurpación de sus datos, con los que circula una camioneta Chevrolet, quien ya debe más de 3 mil pesos de fotomultas. En mayo del 2022, con mucho esfuerzo, la joven se compró su primer automóvil, un sedán gris. La pesadilla inició en el mes de octubre, cuando ingresó a la página de fotomultas y se dio cuenta que otra unidad con su mismo número de placas había rebasado la velocidad permitida en más de 5 ocasiones, lo que la alarmó, por lo que acudió al Centro Integral de Servicios para buscar ayuda. Lo único que hicieron fue cancelar dichas sanciones sin investigar la duplicación de la placa de circulación. Hace un mes, la situación se repitió y le presenta su caso para que usted en casa tenga mucho cuidado y pueda realizar este ejercicio. Los datos son de mi vehículo. MG5, sedán gris. Esta fotomulta es mía. Aquí está. Ese es mi vehículo. Y si nos vamos a cualquiera de las otras fotomultas, vamos a abrir la última, que es la más reciente. Una captiva, con el mismo número de placas. Este vehículo, lógicamente, no es mío, pero los datos que aparecen son míos. Siempre es a esta altura. Todas las fotomultas que aparecen son en el periférico o en la vía Tlixcayotl. Aquí se puede ver cómo el número de placas es exactamente el mismo, pero, obviamente, el auto no es el mío. Ahora no puede pagar su control vehicular por las multas acumuladas y la omisión de las autoridades, que no le dan una solución concreta. El temor de que cometan algún delito en dicho vehículo, la orilló a acudir a la Fiscalía General del Estado, en donde le respondieron que no había delito. Al levantar un acta de hechos, denuncia, me dijeron que no aplicaba porque no me habían robado nada. O sea, no era robo de identidad, no era nada. Entonces, levanté el acta, es esta. Me dijeron que tengo que, en todo momento, portarla en mi vehículo por si en algún momento pasa algo con la captiva. Esto es con lo que yo me puedo, digamos, que amparar. Su principal herramienta de movilidad para ella y su familia ahora está varada. Trato de ya no usarlo, o sea, porque yo no sé en qué momento esta persona pueda cometer algún delito. Realmente no creo que esta acta pueda ampararme de mucho. Y no cabe duda que hasta de la desgracia buscan beneficiarse. Escuche la alternativa que le dieron los trabajadores del CIS. Lo que me ofrecieron igual en el CIS, el mismo chico me dijo que tenía un amigo que podía hacerlo, cambio de placas de otro estado. Pero pues realmente yo me pidió 7 mil pesos. Yo no tengo por qué pagar esos 7 mil pesos cuando yo estoy dentro de la ley. O sea, ahorita el problema es que quiero cumplir con los impuestos y no puede ser que para pagar los impuestos tenga que estar pasando por todo esto. Por lo que hace un atento llamado al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, para dialogar con él y dar con los responsables de la clonación de las placas en la entidad. En la Cámara Delfino en Olasco, para Telediario Puebla, Leslie Mora.